La guerra siempre va, con su cabana La casa decide en la bomba Que cumple buenos aires voladas No te imaginas la casa rama Para su cabrera Y yo que estoy Ciega por el sol Guiada por la luna Escapándome No te hice Me fuiste Y ahora estoy brillando Vete más allá Guiada por la luna Guiada por la luna Guiada por la luna Guiada por la espalda Queda por la mar No te imaginas lo que se va mal, bajo su palma Y yo que estoy, ciega por el sol Y ahora por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin peregrada Y ahora estoy riendo, vamos allá más allá No te gusta trabajar No te gusta trabajar Ella no le gusta trabajar No le gusta trabajar Parapara, parapapá, Parama Parapara, parapapá, Gran Brechón Parapara, parapapá, se perdió De Madrid a London Parapara, parapapá, Panamá Parapara, parapapá, Gran Brechón Parapara, parapapá, se perdió De Madrid a Londo De Madrid a Londo De Madrid a Londo De Madrid a Londo Bueno, lo que quiere saltar con nosotros, puede saltar